Un saludo mis amigas y amigos, Guido se prepara para... De este tucunol es el changletazo cubano, para el que no me conoce mi nombre es Jan Manny y hoy estamos en casa de Guido para dos cosas Una, por las preguntas que ustedes habían hecho sobre el televisor de Guido y dos, para... se los digo más adelante, tienen que esperar a los niños para enterarse de la segunda cosa así que tienen que ver Bueno, comenzando con aquella pregunta que muchos de ustedes tenían sobre qué había pasado con el televisor de Guido Ahora, el televisor de Guido se bloqueó en algún momento, sencillamente se bloqueó y bueno, pues lo llevamos al mecánico El mecánico, pues, lo reparó, ya tiene todo perfecto, está andando, ustedes pueden ver ahí, todo perfectamente El televisor cambia todo perfecto De hecho, déjame bajarlo, porque verdaderamente no me va a dejar... ¡Ay, mi madre! No me va a dejar hablar con ustedes, así que... El televisor está perfecto, no tiene problema ninguno Ya el Guido lo tiene aquí, en su casita ya, todo perfectamente Hubiera algún problema, usted me llama y solucionamos el problema que haya Usted sabe que usted puede contar con los chenleteros para todos Ahora, ¿por qué nos demoramos en responder sus preguntas? En responder sus dudas, demás y demás Porque, sencillamente, yo no puedo, o no tengo el tiempo de estar respondiendo uno por uno, duda por duda Me disculpa a aquel que preguntó en algún momento y no tuvo respuesta mía Porque, sencillamente, no tuvo el tiempo de darla Así que, verdaderamente, les pido disculpas por eso a todo aquel que haya preguntado Pero aquí, en este video, está su respuesta Uyro, cuéntanos cómo te sientes, porque nada más estoy hablando yo Estoy muy contento por la ayuda de mi secretero a través del mundo Todos me están ayudando, yo me siento muy bien Aparte de que ya la vejé, me golpeo Pero me siento muy bien con ustedes Porque veo que ustedes se preocupan por mí Y cuando tienen alguna duda, preguntan Y después se les contestaré aquí Ustedes no están preguntando nada de lo que tienen que hacer Que yo les digo la verdad y se atire tú Mira, esta burrita es una de las tres que les regaló el mexicanito Que va a salir el short, prontico, prontico Que no es verdad que no he tenido tiempo He estado complicadísimo Ya mi suegra, pues, está en los Estados Unidos ya Ya ella voló De hecho, estuvimos como tres o cuatro días complicados Con todo esto, de recoger las cosas Y llevarla a La Habana y demás Y ustedes saben Bueno, pues, ahora viene la segunda parte De la visita Sí, todo ello Que me pasen por aquí Pasen por acá, que el güirito está loco Que yo no tengo ningún tipo de verita Y han pasado muchos de ustedes Han pasado muchos de ustedes Y yo les agradezco, de verdad De corazón a todo aquel que ha pasado por aquí Y ha visitado al güirito De verdad que sí, muchísimas gracias Chagnetica, traenme la segunda sorpresa del día de hoy ¿Por qué tú me miras? ¿Nada? No, no, unas cositas ahí Unas boberías Unas boberías ahí Ay, Dios Unas boberitas ahí Vamos a poner los mandos aquí Y después me dan una mínima clase Igual que antes, lo mismo Bueno, güirito Estos son de diferentes paquetes Que han enviado diferentes chancleteras Y chancleteros A la casa Para las personas necesitadas Ahora Ya tú estás en un punto Donde necesitas Pero Estás como Estás como Como bien Igual Siempre que podamos Vamos a tratar de sacarte algo Porque tú eres El güiro No eres el güiro aquí en el canal Así que olvídate de eso Mira Por aquí tienes Unos nasobuco Para que cuando vayas a salir Te los puedas poner Déjame correr esta sillita para acá Por aquí tienes una toallita Viene que bonita Mira las toallitas Para que te sequen las manos Mira que bonita No, tócala para que tú veas Es como Cortita Ay, qué rico Viste Esa la mandaron a una chancletera A una chancletera Por aquí tienes dos pares de medias Estas medias son de las corticas Pero esto estira Que tú no tienes idea Esto es para cualquier tipo de pie Tienes dos pares de medias por aquí Pasta dental Pasta dental, colgate También tienes una Pasta dental Importa Pero siempre la seas buenísima Mira, esto es muy bueno para ti El pesto bismol Para cuando tengas acidez O tengas reflujo en el estómago O te caigas mal alguna comida Pues te tomas una De estas pastillas Te tomas una de estas pastillas Siempre antes de O sea, antes de comer Tienes un cepillo de dientes también por aquí Cepillito de dientes por acá también Estas gafas me dijo una chancletea Que te las mandaron Ay, a mí llegué a eso Ya tú sabes Ay, a pa' qué Muy engafado Llegó Ahí va Ahí va, ¿eh? Ahí va ¿Para dónde? Pallina Pallina Mira, dos maquinitas de afeitar Súper buenas De tremenda marca Tienes por aquí Sazón Goya Sazón Goya no Sazón A mí Goya no me patrocina Sazón Tienes por aquí Sazón Cuatro Sazones Y dos por acá Tropical Muy buenos para la comida Oye, hay comida No sé qué Y tienes No, mira La comida está aquí Mira Dos latas ¿Esto es atún hoy? El dorado Es atún ¿Es como un atún? Sí, es atún Dos latas Una lata de atún Para que ya Una me voy a echar Hoy te echas una en la comida Tengo mucho de que comer a ti Ah, pues mira Ahí tienes ya para comer Te echas una hoy Y mañana O pasado mañana O después cuando tú quieras Te echas la otra Te echas Yo digo lo que Guido dijo Yo digo, te come Pero bueno Sí, sí, me gusta Y hasta que no me den Desorte el plato Ya tú sabes Una latica de esa Una latica de zapatilla Es buenísima Con un cacho Esto es una especialidad Esto lo mandó Una chancletera ¿Estoy empacado? ¿Por qué no he comiéndose a mami? Vamos, vamos a cocinar Esto lo mandó Una chancletera Que todavía no ha hecho El desempaquetado De ese paquete Pero vi oportuno Traerle estas cositas Al Guido De verdad que sí Muchacho, ¿para qué? Vi muy oportuno eso Así que Guido Ya por ahí tienes La toallita Esta toallita La puedes dejar Para las manos Para por las noches Para alguna cosita ¿Ves que es una toallita Bastante buena? Está linda, chico Está bonita Está linda Entonces, bueno Si quiere echar las cositas aquí Para que las guarde Bueno, mis chancleteros Este video lo hicimos Mayoritariamente Para traerle, por supuesto Estas cositas al Guido Pero primeramente Para responder las preguntas Y las dudas Que ustedes tenían Sobre el televisor Del Guido Sépanse Que siempre nos preocupamos Por los comentarios Que ustedes ponen Trato de darle corazón Y like A todos los que puedo No tengo El tiempo No es humanamente posible De responder Todos los comentarios Que ustedes me dejan En el canal Son muchos Son demasiados Y nada Seguimos Seguimos recorriendo ¿Eso es Pepillo o Pepillo? Le gustó, le gustó Seguimos recorriendo Cuba Seguimos En recorrido Vuelta a Cuba Y nada Poco a poco Como debe de ser Poco a poco Como debe de ser Así que ¿Te gustaron las cosas? Uuuuuh Este malamente superior Lo que me gustó Que bueno Y darle muchas gracias A todos mis carreteros Porque me siento bien No quiero decir Que no siento bien De salud Tengo un problema Pero ya tengo una edad Que haya cogido mucho Por carretera Y entonces Ya tengo algunos Desgastes Pero estoy muy contento Porque veo que a través Que el mundo Con un poco de grasa Se soluciona ¿Hm? Con un poco de grasa Gracias ¿Qué? Cuando las cajas Ola cogen desgastes Le doy un poco grasa Y cambia un grasa Porque no hay El aceite está muy calado No hay aceite No hay copilla No hay aceite de copilla No hay aceite de copilla Y muy bien me encuentro Para que No sé ni cómo Deatrificarlo Porque realmente Me siento muy orgulloso De que ustedes Se preocupen por mí A través del mundo Muchos que preguntan Uno Que me he conocido A otros Que han estado aquí Y quiero Que cada vez Que vengan aquí Vengan O sea yo Creo que mis carreteros Siempre tienen Que cuando pasan por aquí Siempre están apurados Pero apurados Le digo Oye Espera el café No Voy para la Habana Voy para el aeropuerto Estoy en los callos Estoy apurado Me dicen Le digo Bueno Estaba apurado Pero por lo menos Llegan Pero llegan Aquí a verme Yo no quiero Que me den nada Sino Que me estimulen Porque ustedes Han sido muy buenos Conmigo A través del mundo Entero Estoy muy contento Así que Ya tengo Mira que cosa Esta Una cosa Lindísima Bellísima Miren ustedes También Desde allá Aunque quisiera Que ustedes Estuvieran aquí Pero bueno Ya algún día Ya estarán Ya algún día Pasarán por aquí Ay que me digan El nombre Porque a veces Vienen Y a mí Se me olvida Preguntar el nombre Porque me siento Emocionado Y todo ese problema Y no le pregunto El nombre Yo no sé Ni dónde son Ni cómo son Ni qué Pa' qué No Me encuentro A ese lado Me dicen el nombre Si son de allá Si son de acá Si son de arriba Si son de abajo Sí Y donde sea Y el nombre Pa' que añade Y algo de lo que me manden Mira esto Yo fui el que te mande esto Pa' todo Yo fui el que te mande esto Yo fui el que te mande esto ¿No te acuerdan Hacer tu salde? Ponerle una pizarra De la niña de Vitor Ya venga Que hubo una firma Una firma ¿Y te acuerdan Esa gente ¿No me la recuerdo? Sí Porque mira Es que yo no tengo una grabación Y ya la grabación mía Está en decadencia ¿Qué entiendes? Vamos a hacer eso Dejenme en los comentarios Si la idea de la chancletica Les gusta Si la idea de la chancletica Les gusta Conseguimos una agenda Con un lapicero Y la dejamos colgada En algún lugar Cada vez que alguno De ustedes venga Usted deja puesto Chancletero Tal O ex chancletero O que puede ser también Que no sea chancletero Y pues venga También a visitar el curo Así que Usted deja plasmado Cuando estuvo la fecha Y una firma Y se lo vamos a agradecer Un montón Y así podemos saber Cuántos chancleteros O cuántos no chancleteros Conocimos porque hay un tondón Y he conocido algunos ya Pero yo quisiera conocerlos todos Dice bueno Cada vez que vengan aquí A visitar aquí Pues Yo no quiero que me traigan nada Yo lo que quiero Es que lleguen aquí yo Y me pregunten Pero que no lleguen tan apurados Porque a veces voy a hacer Una cafeza de café No, no, no Y yo mira A tu rey Y entonces Bueno, contento y alegre Pero No me matan el gusto Estoy muy contento Y bastante bien Con la alegría Con aquel entusión Con aquella preocupación de ustedes De hacer preguntas Y pregunten Que a mí me gusta que me pregunten Porque así desarrollo más Y en todo A veces me encuentro apasionado Porque No estoy acostumbrado a eso Pero pues Que ustedes me perdonen Cualquier cosa Que cometa un error Que esto pues Lo único que sí Cuando comete un error Que me perdonen Y que me diga por qué Pero que no se me pongan bravo Que Con el mismo Enchusamos Yo soy el mismo Ayer, hoy, mañana Soy el mismo Los quiero a todos A nivel mundial Mundial Porque soy en el mundo entero Así mismo Y sé que en el mundo entero Hay personas De muy buena voluntad De una característica Humana Que No Esto no lo quería yo Cuando no Tenía hecho Hecho que Hecho que Señor Padrino Padre Porque Me está Comunicando Con usted Quiero En sí Algunas veces Comunicarme Para preguntarle Cómo me hicieron Cómo están Y pues bueno Ya eso Cuando ustedes vengan Aunque lleven un largo tiempo Sin venir aquí Porque no pueden Porque Están haciendo Su Su Cosa Yo no puedo Pero Si lo estoy esperando Para que Cuando lleven Poder Servir aquí Con esta cosa Tan linda Que usted Me Ha brindado Gracias a Dios Mediante Ustedes Estoy Pero muy contento Ustedes Increíble Pero siempre Estoy muy contento Pero muy contento Y quisiera Compartir Con ustedes Pero bueno Es difícil La distancia Es muy lejos En poder compartir Frente a frente Cara a cara Con algunos Comparto Como ya Tenía Algunos aquí Pero hay otros Que no tienen Las posibilidades Pero no es Y que vengan Y que vengan Pero cuando Pues que lleguen aquí Mira una De Calle Valier Ese se llamaba Elsa Me acuerdo Me trajo Unas cositas Unas contentas Que le digo El hijo Vamos a A casa De Guido Para ver La vida Y a Guido Que tengo ganas De ver la vida Vino aquí En el camión Me dieron unas cositas Me dieron También Un dinerito Bueno Para que Para que Con un amor Tan extenso Tan extenso Que bueno Y una preocupación De todos Ustedes Seguimos 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 Y este fue el videito Ya sabes Si el video te gustó Si quieres Si te gusta Si te nace Suscríbete al canal Comenta Comparte Con todos los amigos Recuerda Que tú Y solamente tú Puedes hacer Que estos videos Muchas más personas Lo conozcan Y también Para que de primera mano Pues vean El agradecimiento De nuestro querido Guido Ahora si Se cuidan Se cuidan Se cuidan No, fuimos mi gente Seguimos Bendiciones para todos Vamos, vamos Seguimos Ahora si lo cogí Ahora si lo cogí Ahora si lo cogí Fui ese chancletero Bueno Muchas virtudes Que le de prosperidad Le pido a Dios Para que le pueda Seguir ayudando A los demás Amén Porque ya yo estoy Bastante bien Como yo estaba A un 200% Ya voy por un 400% ¿Un 400%? Ya cumplimos Miren eso Como estoy No, para que Para que no Y ya nos tomamos Café Me disculpo